Sobre el plantel de Alianza, por suerte, sí, ya hay chicos que no pudimos contar con ellos frente a Sport Vitoria, que ya van a estar, como Cachito Ramírez y Fuentes, van a integrar el plantel. O sea que, bueno, estamos muy contentos con ese tema. Con respeto a la citación a la selección, siempre es bueno. La verdad que me gusta mucho que los jugadores de Alianza vayan a la selección, es una alegría para todos nosotros. Si bien no vamos a contar con ellos en las dos primeras fechas del clausura, es motivo de alegría. Les sirve al futbolista, les sirve a la institución, o sea que todos felices. Con Mauricio no vamos a contar este fin de semana, o sea, no está dentro de los 18. Y bueno, hay muchas conversaciones con muchos futbolistas. En este caso tenemos que tomar decisiones rápidas, porque queremos que estén aquí lo antes posible el que vaya a venir o los que vayan a venir. O sea que bueno, estamos en conversaciones y espero que en la próxima semana ya estén en alianza los futbolistas que vengan a reemplazar a Afonso. ¿Serían dos? Si podemos dos, sería mucho mejor, porque nosotros pensábamos que necesitábamos uno con la salida de Afonso. Creo que nuestro plantel precisa dos delanteros. Pero bueno, en esto se mezcla lo económico y el deseo de los futbolistas. Traer por traer, no. Vamos a traer a alguien que estemos convencidos de que pueda hacerle muy útil la alianza. En Belgar es un muy buen equipo, con muy buenos futbolistas individualmente. Y bueno, me imagino que el técnico que recién llegó está conociendo a su plantel. Hay que ver qué equipo va a jugar acá. Pero individualmente tiene muy buenos futbolistas. Gómez, Cuesta, Inostrosa, Carmona, gente que tiene mucha experiencia y que bueno, lleva muchos años de primera división. O sea que bueno, vamos a ver a qué rival nos vamos a enfrentar. De todas formas también es un partido definitorio. O sea, el que suma tres puntos en este caso, si logramos ganar prácticamente ya clasificamos. O sea que bueno, los partidos que definen las fases siempre son más apretado y mucho más difícil. Pero bueno, pensamos hacer un buen juego sabiendo que Melgar tiene un muy buen equipo. Bueno, cómo vamos a jugar o qué actuación vamos a tener, no lo sé. Espero que sea mucho mejor que la que tuvimos en Ica. En Ica lo que más me gustó fue el resultado. La actuación del equipo pensábamos estar en un mejor momento. Pero bueno, ojalá este fin de semana podamos crecer como equipo. No hay duda que tenemos buenos futbolistas, pero bueno, siempre hay que demostrarlo el día del juego. Y el día del juego es el domingo 17-45. Nosotros somos bastante exigentes, principalmente cuando hay buenos futbolistas y buen plantel. Entonces, bueno, esperemos el domingo quedar más conforme con la actuación. Siempre pensando que lo más importante que hay es ganar. Pero bueno, pensamos ganar jugando un poco mejor de lo que lo hicimos anteriormente. Bueno, esta semana él está entrenando con normalidad. La primer meta que tenemos con él es que esté en el plantel para cuando inicia el clausura. Esa es la primer meta. Si ahí no podemos, para el reinicio del clausura después del Panamericano, ya pensamos contar con él definitivamente. Esta semana está entrenando muy bien, cosa que nos deja muy contentos. No, no. Vamos, o sea, frente a Belgar va a jugar Ugarriza de 9 y vamos a seguir pensando en que vamos a tener más compañeros para Ugarriza en esa posición. O sea, es cuestión de tiempo, pero va a llegar gente en ese sentido. Todo alianza es consciente y nosotros somos los primeros que necesitamos reforzarnos en esa posición. Estamos buscando y bueno, me imagino que una semana antes de iniciar el clausura ya va a estar acá. O sea, que en los primeros días de julio, que sería la próxima semana, bueno, ya vamos a tener noticias.